¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Lost Ark Y hoy, como había dicho en el vídeo anterior, hoy nos dedicaremos a buscar Todas las mazmorras secretas que tenemos en este mapa, que son cuatro Todas son de Jerescore 105 Así que vamos a ver Si no nos matan O si nos dan joyería guapa Vamos a empezar de momento con esta Esta será bastante fácil localizar esto, porque como veis es bastante diferenciable O sea, de que no es algo... Aquí está, mirad, aquí es, vale Tenemos aquí la primera mazmorra Pues nada, vamos allá Bueno, ya estamos aquí al lado, como podéis ver Y justo donde tendría que estar la entrada de la mazmorra Hostia, me están atacando aquí los mazmorra, vale, ya se ha ido para atrás Justo donde se supone que está la entrada Que es aquí Hay un élite Así que vamos a ver Está justo, justo, justo donde está el puto élite de mierda Y... vamos a tener que matarlo Vamos a tener que matarlo Así que vamos a bajarnos del caballete Y a ver dónde cojo... Ahí viene, ahí viene ya Joder, es que me ha visto a tomar por culo de lejos, eh Me ha visto a tomar por culo de lejos Hay que me convierta en piedra Hay que me convierta en piedra Joder, esto va a estar complicado, eh Mirad Mirad Vale, aquí está la entrada de la mazmorra Y los ha tomado por culo Vale Y entramos Ahora cuando salga de la mazmorra Me van a pegar de hostias como panes Porque voy a salir en medio De todos los enemigos, vale Y no es nada gracioso Vale, me ha descontado un pergamino Perfecto ¡Ey, coño, en tu puta madre de su tomada! Coño, está mirando el minimapa Y me aparecen los cabrones estos Las ratas estas asquerosas Muerto, vamos Estos son... Bastante blandito Esta es la salida de la mazmorra Esta es la salida de la mazmorra Así que vamos a ir A por el boss Que está... Ahí no puedo abrir el mapa Bueno, está aquí abajo Estas son mazmorras muy pequeñas Vale, vamos a traerlo para... Hostias Hostias Vaya lagarto Pesao Coño Vale ¿Es lentito? Oh no Bueno Se puede decir que es lentito Pero vamos Tampoco supone un problema Ya está muerto, ¿no? Ya está muerto Me ha soltado unos... Uy Unos pendientitos Unos pendientitos morados Crítico... Este es el que... A ver... Hostias Hostias Es que me quita mucho crítico, ¿eh? Me quita 59 de crítico Bueno, vamos a ordenarlo todo Y como todavía tenemos que hacer Dos... Tres... Más morras secretas Más Ahí tengo aquí el legado Pues veremos a ver cuál es Ah, esto es muy importante que lo sepáis ¿Vale? Y es que dependiendo del título que nos pongamos Nos dará una cosa u otra Nos dará un pequeño bufo u otro Eh... Vale Yo tengo 7 De intelecto Y 2... Y 2 de bravery, ¿no? Y creo que se cambian así Hay una forma de cambiar No me acuerdo A ver... Pues esto lo han cambiado nuevo A ver... Ah, mira Aquí Efectos Vale, efectos Black crown Me da más 1 en bravery Aquí, como veis Más 2 en intelecto Aquí, más 3 en intelecto Este me da más 1 en bravery Este no me da nada Este me da más 1 en intelecto Como veis, aquí Aparece Voy a ponerlo por aquí, ¿vale? Aquí Aparece El efecto que tiene el título Como son dos títulos Puede tener dos efectos Y como veis Eh... Aquí está el total Creo que es lo que yo tengo ¿Vale? Pues nada Sigamos Porque estoy deseando llegar A... A la ciudad Grande Bueno, a una ciudad grande Que he visto en vídeo De YouTube Donde hay un montón Eh, eh, eh Tu puta madre Ya sabía que Ya sabía que me iban a A venir aquí 800 Hostia Caí dos, eh Caí dos Espera, espera, espera Vale Pobre ti Hijo puta Vale Ya se ha muerto el otro Bien Sé que hay una ciudad grande Donde hay un montonazo Pero un montonazo De mercaderes De NPCs Y... Y me encantaría Llegar hasta allí Porque allí Es donde Voy a poder ¿Por qué está parpadeando esto? Mirad La botellita ¿Esta por qué está parpadeando? No tengo ni idea Allí seguramente Ya podré Ya podré Mejorar Armamento y demás Vale Esto también No tiene pérdida Aquí hay un circulito Entonces Sé aquí Aquí es Donde tenemos que ir Y nos pilla Bastante cerca ¿No? Pues nada Vamos para allá Que seguramente Habrá enemigos Para dar Y regalar Bueno Ya estamos Aquí al lado Vamos a ver Tiene Aquí está Otra entrada Ah coño Espérate Otra entradita aquí Y vamos a ver Qué joyería Nos dan nueva Bien Me gusta esto De que vayan cambiando Los escenarios Y que no sea todo Predefinido Seguramente me saldrán Los mismos enemigos ¿Veis? Me saldrán Los mismos enemigos Pero son Mapas distintos Más morras distintas Y aunque no lo puedo Bueno Aunque no puedo abrir Ahora mismo El mapa este De aquí No me sale No pasa nada Esta mazmorra Es bastante Más grande ¿Vale? Un pelín más grande Vale Ya estoy cerca Del boss ¿Eh? ¿O no? Madre mía Estoy atacando Con el Con el ataque básico Vale Ya estoy al lado del boss Estoy atacando Con el ataque básico Porque me parece Una tontería Gastar Skill y demás Con esto Que mueren De un disparo O sea Son súper blanditos Bien Aquí ya está El boss Que es otra vez El lagartita este Toma lagarto Me voy a hacer Un bolso con tu piel Y eliminado Y un colgante Morado Está bien No sé qué cojones Me han dado Delegado Ah bien Pues Más Más vida Y El inventario Vale Aquí está Agilidad Y crítico Más 79 Y más 79 Vale Voy a poner Esto aquí Esto aquí Y así ya sabré Más o menos La joyería Coño aquí hay más enemigo La joyería Que voy a ir cambiándome Vale Porque si Si una joyería Me quita Crítico Pero otra Me lo da el crítico Entonces Si me conviene Pero si todas Me quitan crítico Pues no Porque el pistolero Siempre va a crítico Siempre Igual que el asesino A críticos Bien Vamos a ver El siguiente Que está Aquí Así que Vamos a poner El minimapa Por aquí Y abrimos Y tendría Que ser Esta parte De aquí Vale Es esta de aquí Pues nada Nos movemos Aquí Ya cagan la leche Puta cama A ver Nos movemos Aquí Vamos a ver He dicho Que nos movemos Aquí Oh Que torpe Soy Vamos Soy Torpe Pero torpe Vamos Bien Como estamos Aquí al lado Espera un segundo Antes que nada Vamos a ir a ¿Dónde coña está él? Vamos a reparar Equipamiento Ahí va Y aquí Tenemos para Reparar Ahí va Esto es muy importante Que lo tengamos reparado Para el daño ¿Vale? Porque yo creo Que cuanto Que cuando Cuanta menos Durabilidad tenga Cuanto más Este gastado El arma El equipamiento O el de esto De crafteo El armadura Menos Menos te protege Las armas Menos daño hacen ¿Vale? Y eso hay que mirarlo Veinte pasos Diez pasitos Por aquí Tiene que estar Aquí está Entramos a la mazmorra Y vamos a ver Que joyería Nos dan ahora Antes que nada Como se me ha Guardado Bueno Como se me ha Me han quitado El pergamino Porque ya lo he usado Automáticamente La joyería nueva Si me dan joyería nueva ¿Vale? De drop Me saldrá aquí Y entonces Será más fácil Distinguirla De las demás Bien Vamos allá Cada continente Por así decirlo O cada zona Tiene sus propios enemigos ¿Vale? Me han salido Cucarachas Hormigas Estos son armadillos Esta mazmorra Es Rarísima Pero rarísima Porque tiene Como Como varios Este lo acabamos Rápido Vale Eliminado Y hay Otro pendientito Bueno Muy bien Otro pendientito Que es Este de aquí Hostias Hostias Pues menuda Basura Porque fijaos Este Que solo me da O sea Me quita crítico O sea Me da dos stats Solo Dos stats Una auténtica Basura Pero bueno Está bastante bien Porque Me han dado Tres Tres joyerías Moradas Ninguna azul Que supongo Que el azul Me la darán Ya en la siguiente Porque ya es mucha suerte ¿Vale? Mucha suerte Que Que me hayan dado En las tres más morras Que he hecho La de esta La La joyería Morada Así que vamos A usar El último Pergamino Que nos queda Que es ¿Vale? También Yo creo que Esta zona Es bastante Distinguible Porque Tenemos esto Aquí Que es esto Tenemos esto Aquí Y la mazmorra Está Aquí arriba Aquí Sí Justo Arriba De el Teletransporte Este Pues Nada Vamos a ir Rápido Y veloz Me encanta Que Aquí Todo cuesta Cuesta Tampoco ¿Vale? Cuesta Muy poco Treinta Veinte Y tiene que estar Por aquí ¿No? Tiene que estar Por aquí Digo yo No No Está por aquí Arriba Hostia ¿Dónde está? Aquí Coño Pues nada Última Mazmorra Especial O Mazmorra Oculta Vamos a decir Así Mazmorra Oculta Porque las especiales De especial No tiene nada Porque dan una mierda De luz Pero bueno Coño Quitaos ya Hombre Vale Por aquí Ni nada Por aquí Hay más enemigos Por aquí Abajo Que hay Vale Por aquí Abajo No hay nada Yo creo Que las Que las Mazmorras Secretas Tendrían que Que ser un poquito Más grandes Y tener Otro Otro boss Más Para que te dé Más loot Vale Vamos a coger esto Un momento Un momento Uy La que te he dado Ahí un momento Uy la que te he dado Ahí un momento Muchacho Uy la que te he dado Ahí un momento Eliminado Y un anillito Está muy bien Me han dado Dos collares No Dos pendientes Y un collar Y está bien Que ya me han dado El anillito Ahí va Agilidad Y en dura Vamos a ponerlo aquí Abajo Y esto Esto es Más o menos Lo que me voy a tener Que ir poniendo Es que en realidad Es una mierda de joyería Algo Algo me quita siempre Algo me quita Quita bicho Salimos Y ahora Como estamos en una zona segura Vamos a ver Que es lo que nos ha tocado En el En los cofrecitos Y demás Que tenemos Que tenemos A ver Estos son cofres De recompensas diarias Por ejemplo Esto El Big Hibena Big Sirion Esto todo es Para el crafteo Vale Para Para mejorar El equipamiento Creo que es Pero todavía No puedo hacerlo Porque No No he encontrado Al NPC Correspondiente Lo que si vamos a hacer Es Irnos para aquí Caracterinfo Y mejorar Nuestra Bueno Nuestro equipamiento En si Vale Este 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 me mejora Dos vitalidad Más Bueno Vamos a cambiar Este por aquí Ahí va El collar Agilidad Y crítico Vamos a Ponernoslo Y el anillo Son de nivel 21 Nivel 18 Este nivel 22 Subdúe Endurance Agilidad Endurance Voy a quitarme El de El del nivel 18 Destreza 22 Vitalidad 44 Claro Es que me da Más Y yo creo Que ya Está Ahora Lo que voy a hacer Es Desmontarlo Todo Desmantelarlo Espérate No Que se me ha quedado Este Ok Y Yo creo Que ya Está Yo creo Que si Que ya Está Ya Lo que nos Queda aquí Es Hacer las Mazmorras Pasar al Siguiente Mapa Y Y Ver Cuando Cojones Podemos Entrar En la Gran Ciudad Donde Ya Dicho Que hay Un montón De NPC Mercaderes Por un Tubo Hay un Montonazo Y allí Es donde Está El El NPC Con el Que podemos Mejorar El Equipamiento O Crearlo Porque Nosotros Que yo Sepa No podemos Crearlo Por nuestra Cuenta O sea No hay Ningún Menú En nuestro Personaje Que nos Ponga Creación De Equipo Crafteo Forja Forja Lo que sea No lo hay Vale Todo se hace A través De NPC Así que Veremos A ver Cuando lo Encontramos Y nada más Que añadir Cuatro Cuatro Mazmorras Secretas Está bastante Bien He podido Cambiarme La joyería Que ya estaba Un poquito Desfasada Con respecto Al nivel Tenía joyería Nivel Dieciocho Y yo soy Nivel Veinticinco Me queda Nada Una y menos Para subir Y en cuanto Haga cinco O seis Misiones De las del Mapa Este Ya subo De nivel A nivel Veintiséis Y que por cierto Una cosita Skills Solo tengo Un punto Solo tengo Un punto Bien Bueno Para terminar Me habéis Preguntado Si Si cuando Salga el juego En Europa Que de hecho Tengo pensado No lo sé Todavía No lo sé Vale Pero Me anda Rondando Por la mente El comprarme La versión Más barata Que son Quince pavos Quince euros Quince dólares Como queráis verlo Y Me da Acceso a la beta Yo no soy Partidario De O sea Bueno No soy partidario Porque Porque tampoco Tengo Tampoco tengo Mucho dinero Por eso Siempre lo que sea Ahorrarme O sea Ahorrar dinero Bien Pero si Así lo tengo En mente Para poder Empezarlo Desde O sea Nada más Que se pueda Entrar Jugarlo ¿Vale? Y darle caña Al máximo Pues bien Me habéis preguntado Si cuando salga En la versión Europea Si voy a elegirme Otra clase Que no sea Esta Bien Lo que tengo En mente Es Probar Otras Subclases Del pistolero Como ya dije En el vídeo anterior Hay una clase Del pistolero Uno Una subclase Del pistolero Que la ultimate En vez de ser Una torreta Fija Que es lo que yo tengo Es un mecha Un robot Y me gusta más Esa ultimate Porque puedo moverme Y no estoy tan Estático Ni tan Expuesto A los ataques De los enemigos Pero también Quiero probar Otras clases Como puede ser El mago El guerrero El asesino O sea Probar Diferentes clases Lo que haré Es Jugar Con un personaje Jugar Con un personaje Una partida Bueno A ver Esto lo voy a explicar Muy rápido Puede ser Una ida de olla Mía Y Ya sé Que me vaya a decir Que estoy loco Pero Lo que tengo pensado Hacer es Crearme Varios personajes Distintos Vale Clases distintas Un guerrero Un mago Un pistolero E ir subiéndolos Todos A la vez Vale Entonces Si yo por ejemplo Tengo cuatro Cuatro clases Creadas Cuatro clases Distintas Con sus Correspondientes Subclases Que yo haya elegido Entonces Lo que me gustaría Hacer es Un video Lo subo con una clase Otro video Lo subo con otra clase Otro video Lo subo con otra clase Pero Fuera de cámaras Tener A todas las clases Eh Subidas al mismo nivel ¿Vale? Por ejemplo Si yo tengo al pistolero A ver Si yo subo un video Con el pistolero Y el pistolero Nivel 15 Todas las demás clases Las voy a subir Al nivel 15 Fuera de cámaras Para que En el siguiente video Que vaya A subir Con otra clase Este a la altura ¿Vale? Y no se Y no estemos siempre En el mismo mapa Si yo por ejemplo Eh Subo Subo todos los personajes Mientras Mientras lo muestro A vosotros Vais a ver Siempre los mismos mapas Porque voy a tener Que subir siempre A los personajes Nivel por nivel Así que Si un personaje Está a un nivel Todos los demás Van a estar al mismo nivel Para estar todos En la misma parte Del juego Y comenzar Desde ese punto Todos los personajes ¿Vale? Bueno Ya me entendéis Lo que quiero decir Y yo creo que Será más divertido No me voy a hacer Evidentemente 40 clases Porque 40 clases La va a subir Suprima la La coja En la que va a subir Los personajes Yo no pienso subirlo Evidentemente La va a subir Su madre Tantas clases Pero si 3 clases Están bien ¿Vale? 3 clases Se pueden subir Rápido No hay problema Así que nada Aquí va a terminar El vídeo Y Próximo vídeo Intentaré Dejar al personaje Cerca del siguiente Warboss O cerca De la siguiente Mazmorra Lo que me pille Más cerca Así que nada Nos vemos en el siguiente Gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima Adiós